En este video les voy a mostrar cómo pueden enviar información desde el frontend, es decir, desde la vista hacia el backend, que sería nuestro view model o nuestro modelo asociado a esa vista. En esta primera ocasión, ya que hay varias formas de hacerlo, lo vamos a hacer a través del formato de query string, que es enviar el dato junto a la dirección url. En la misma dirección url vamos a estar enviando los datos que nuestra aplicación espera recibir. Entonces, para hacer esto, voy a crear una nueva propiedad en nuestro modelo. Estamos mostrando actualmente el teléfono y el email, vamos a añadir una tercera propiedad para mostrar la dirección web de nuestro sitio. Así que voy a crear una nueva propiedad automática, en este caso va a ser del tipo string también, y la vamos a llamar website. Entonces, esta propiedad lo que vamos a hacer es que la vamos a llenar con una información que va a venir cuando el usuario haga un get sobre nuestra página, es decir, cuando entre directamente a nuestra página. Entonces, lo que vamos a hacer es que los datos que nosotros mandamos a través de la url pueden recibirse de forma automática como parámetros en este método get, siempre y cuando que el dato que estemos recibiendo, que estemos mandando, tenga el mismo nombre que el parámetro que establezcamos acá en el onget. Así que voy a crear un parámetro llamado site, de tipo string, y con este nombre, site, nosotros vamos a estar mandando información a través de la url, desde la vista, pero lo que vamos a hacer con esa información es que la vamos a usar para asignarle un valor a la propiedad website. Entonces, aquí simplemente escribimos this.website es igual a site, a ese dato que recibamos como argumento a través del método get, es decir, la petición de nuestra página. Entonces, aquí hemos terminado la configuración necesaria en el backend, así que vamos a ir a la vista, Y vamos a añadir la visualización de esa nueva propiedad Que en este caso es website Y ya no tenemos que hacer nada más Si compilamos, a compilar la aplicación Vamos a traerla para acá Y vamos a ver que si vamos a contactos Tenemos la información de teléfono Tenemos de contacto, de email, perdón Pero no tenemos, y miren acá no le coloque el nombre correcto Vamos a cambiarlo, vamos a poner web Como van a ver acá Vamos a ver que actualice Aquí no está saliendo absolutamente ningún dato Y es precisamente porque no le hemos mandado ningún dato ¿Cómo le vamos a pasar ese dato? Lo vamos a pasar a través de la dirección electrónica En el formato conocido como query string ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se establece este formato? Para poder pasar valores Lo que hacemos es que luego de la dirección electrónica De la página a la que queremos enviar el valor Colocamos el signo de interrogación Y a continuación escribimos el nombre del parámetro Que nosotros queremos llenar Por ejemplo vamos a escribir site acá Cuando escribimos el nombre del parámetro Simplemente tenemos que utilizar el signo de igual Para poder asignar entonces el valor correspondiente Vamos a colocar aquí por ejemplo ListingDiario.com.do Y de esa manera a la hora de nosotros presionar enter Fíjense que pasa Que aquí en este dato aparece ListingDiario.com.do Si yo procedo a cambiarlo Asignarle cualquier otro valor Como por ejemplo google .com.do Pues vamos a ver que ese valor cambia inmediatamente Porque ese dato lo estamos enviando A través de la propia dirección electrónica Este formato repito Se conoce como query string Y es una de las formas En la que podemos mandar información Hacia el back end Mediante el método get Mediante el método